La noche que rompió los huesos del señor Sigue la revancha con Rafa Que no se ha cambiado la camisa No crean que es repetición del video En la misma camisa Es el siguiente día Un pedo le va a hacer huevo Sale va La revancha 3, 2 Dale, 1, 2, 3 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?